Libra, vamos contigo. Conexión con tu lado espiritual indica que están hablando de los ángeles, los arcángeles. Un buen día para pedirle a San Miguel Arcángel, para también para hacer negocio. Mira, mucha prosperidad, el haz de oro, dos de oro. Esto es plata, pero también que trates de cuidar con quién vas a hacer esos negocios. Porque aquí hay un hombre como gordo, con cejas pobladas, así con barba, que sale como un poco malintencionado. Y resulta que tú vas a creer en... porque el hombre habla muy bien y te vas a creer el cuento. Tengo un poquito así como de cuidado con la situación, porque lo que fácil viene, fácil se va. Hay que trabajar su dinero con conciencia, porque el dinero es una energía que va y viene y depende de ti. En la pareja sale un cambio importante dentro de la relación para bien. Sale como que van a tener que mudarse, sale un cambio también que puede ser como de la casa. Tiene que ser una reestructuración, pero un gasto y equilibrar la finanza, porque por tema de dinero pueden tener algún tipo de discusión. Entonces traten de sanar y arreglar, porque siempre hay uno que gana más que el otro. No importa, lo importante es que prevalezca el amor, como debe ser. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta del enfoque. Cuando colocas tu intención y tu atención en lo que realmente deseas, eso ocurre y se manifiesta, porque estás empoderado. Estás claro en tu objetivo final y sabes cuál es ese destino, hacia dónde vas. Lo importante es dirigir con tu mente, visualizar y proyectar desde tu corazón. Cuando tú estás conectado con esta técnica que es muy sencilla, simplemente eso ocurre. Y es cuando los sueños se hacen realidad. Y es cuando te dices, 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 te d Gracias por ver el video.